Como una cálida mañana Pinto el perfil de su mirada Que pasada frente al mar Futura en la adversidad Una carretera al este Donde la montaña se viste de sol La variada geografía Viaja de norte a sur Una carretera al norte Donde la riqueza brota en mineral La nana de la oveja austral El abrigo esencial Vengo de un lugar Lejano de la ciudad Vengo a cantar Vengo a heredar mi tierra Quiero reconocer La historia me señaló Es mi bandera Este es mi hogar Mi tierra Vengo de un lugar Lejano de la ciudad Vengo a cantar Vengo a heredar Mi tierra Mi tierra Como una cálida mañana Pinto el perfil de su mirada Reposada frente al mar Futura en la adversidad Una carretera al este Donde la montaña se viste de sol La variada geografía Viaja de este norte a sur Una carretera al norte Donde la riqueza brota en mineral La nana de la oveja austral El abrigo esencial Vengo de un lugar Lejano de la ciudad Lejano de la ciudad Vengo a cantar Vengo a heredar Mi tierra Quiero reconocer La historia me señaló Es mi bandera Este es mi hogar Mi tierra Vengo de un lugar Lejano de la ciudad Vengo a cantar Vengo a heredar Mi tierra Mi tierra Como una cálida mañana Pinto el perfil La variada geografía Viaja desde norte a sur Una carretera al este Donde la montaña se viste de sol La variada geografía Viaja desde norte a sur Una carretera al norte Donde la riqueza brota en mineral Baja Gracias por ver el video